Este año la Universidad de Almería cumple su 25 aniversario, para nosotros era importante traer campeonatos de Andalucía aquí a nuestra universidad, coincidiendo con este motivo y bueno, estamos muy contentos de poder albergar los campeonatos de fútbol y de balonmano y además, al ser la última sede de los campeonatos de Andalucía, también asumimos la clausura o la entrega de premio general de los campeonatos de Andalucía. Bueno, nosotros las selecciones las trabajamos con mucha antelación, quiere decir que desde el mes de octubre estamos con los grupos de entrenamiento, intentamos mover eso como una actividad más dentro de nuestro programa deportivo y quieras que nos esto repercute en que despierta cierta expectación a la hora de la participación. Hemos ido por todas las sedes de Andalucía compitiendo las diferentes modalidades y nos toca ahora los campeonatos que hemos decidido organizar aquí, el balonmano y espero que los alumnos de nuestra comunidad universitaria tengan tiempo de asomarse a los partidos. Para nosotros es un orgullo poder albergar cualquier competición universitaria, los campeonatos de Andalucía cada vez tienen una mayor entidad y no olvidemos que son clasificatorios para los campeonatos de España, con lo cual ya de por sí son importantes y este año para nosotros era especialmente importante poder traer cuanto más modalidades mejor. La Universidad de Almería fue la sede del primer campeonato de Andalucía con el campo a través, allá por el mes de diciembre y abrimos, como bien has dicho, y cerramos con estas modalidades de balonmano y de fútbol y ya digo que con la clausura general de los campeonatos de Andalucía. Precisamente por la forma en la que planteamos nuestras selecciones, ya de por sí consideramos que hemos ganado en la forma que preparamos estos campeonatos. Si a eso podemos añadir los éxitos deportivos, pues mejor que mejor. Hasta ahora nos está yendo bastante bien, la verdad es que tenemos, en estos dos campeonatos especialmente que organizamos nosotros, especial ilusión y expectativas de quedar en muy buena posición.